Sonia, Sonia, no vale, pero champaña y todo, fruta, rosa, ah no, me transporté, me transporté a las mil y una noche, pero de una, bienvenido, amo, perro, mi bella genio, pa, Ana, amo, amo, amo a darle, esta noche yo hago lo que tú quieras, mi rey, sí, puede ser una mezcla entre esclavo y vampira, lo que quieras, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, bueno, bueno, archidito, prepárate porque lo que te toca es hacer el truco de la cobra, papá, ajámonos, es así es, nunca cambia.